1, 2, 3 No sé si es importante Pero quiero decirte algo Antes que te alejes Y te pierdas en pensamientos Que no me incluyen Apuro un poco Tienes que hablar Cualquier frase es buena Es solo un pretexto No sé si es para hacer No hay idea más Y bueno Y acá le le digo Cómo se fue fumando Y a poco Dice Cómo fue Que se fumaron Y vamos Se fuimos transformando Toda la idea Al dana Y bueno Quedó con lo que todos queríamos No sé si es importante Pero quiero decirte algo Antes que te alejes Y te pierdas en pensamientos Que no me incluyen Apuro un poco Tienes que hablar Cualquier frase es buena Es solo un pretexto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Bueno, nosotros somos invitados Por Nazarena Los nenes son compañeritos Del colegio No conocíamos este espacio Y me encantó Me fascinó Realmente Muy lindo Y lindo Que escuchemos a los chicos Que son ellos mismos Los que escriben la obra Eso está genial Así que me encantó Precioso Las dos obras Nada Simplemente Es maravilloso Ver la unión De grupo que hay Como las distintas edades Igual participan en todo Y nada Todo Como entre ellos Organizan todo Desde el vestuario Las herramientas El guión Es hermoso ver que todo Parta de los chicos La verdad que los felicito Rondas que no tienen fin Mi principio real 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Que no, que me quedarte vas a decir